La música romántica ¿Por qué se fue de mí? ¿No dijo adiós? ¿Por qué se fue de aquí? ¿No sobraba amor? Yo le pregunto al cielo En cada amanecer ¿Por qué se fuese de aquí? Fue tan feliz Le di todo lo bueno que hay en mí Y ahora estoy vacío Extrañándola No lo sé si volverá Y la puerta abierta estará Porque vivo ilusionado Y la familia regresará Se fue mi amor ¿Dónde estás? Corazón Vuelve ya Por favor Necesito que a mi lado Se fue mi amor ¿Dónde estás? Corazón No quiero sufrir más Por favor Regresar pronto Y ya ¿Por qué se fue de mí? No dijo adiós ¿Por qué se fue de aquí? Sobraba amor Yo le pregunto al cielo En cada amanecer ¿Por qué se fue de aquí? Fue tan feliz Le di todo lo bueno que hay en mí Y ahora estoy vacío Extrañándola Yo no sé si volverá Yo no sé si volverá Y la puerta abierta estará Porque vivo ilusionado Y la familia regresará Se fue mi amor ¿Dónde estás? Corazón Vuelve ya Por favor Necesito que a mi lado Se fue mi amor ¿Dónde estás? Corazón No quiero sufrir más Por favor Regresar pronto Y ya Porque vivo ilusionado Y la familia regresará Se fue mi amor ¿Dónde estás? Corazón Vuelve ya Por favor Necesito que a mi lado Se fue mi amor ¿Dónde estás? Corazón No quiero sufrir más Por favor Regresar pronto Y ya No quiero sufrir más No quiero sufrir más Gracias.